Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a otro tutorial de Tuarte lo parte. Yo soy Tati y voy a enseñarte cómo hacer esgrafiado súper fácil. Para ello necesitaremos ceras blandas de colores, témpera negra o de cualquier color oscuro, un pincel, un palito de madera con punta y una cartulina. Lo primero que vamos a hacer es llenar toda nuestra hoja de un montón de colores súper bonitos y recuerda apretar bien la cera para que no queden huecos blancos. Cuando nuestra hoja esté completa vamos a cubrirla con témpera negra o cualquier color oscuro para que haga contraste. Vamos a dejar secar totalmente nuestra témpera. Y listo, ya podemos empezar a dibujar. Es como una pizarra mágica. Todo lo que dibujemos con nuestro palito va a salir multicolor y se queda muy chulo. Yo os voy a dejar algunas ideas por si os animáis a probar y bueno, a ver qué os parece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí el tutorial de técnicas desgraciados. Espero que te haya gustado, que lo pruebes y te animes con tus propios diseños. Y no olvides suscribirte para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.